Estamos dentro, acabamos de entrar Isa, acabamos de entrar ahora mismo, vamos a dar un par de minutos, vamos a dejar un poco, si, se van uniendo, buenas tardes, buenas tardes mis chiques, buenas tardes de jueves, de juerne, ya esperando el fin de semana, buenas tardes, buenas tardes, se van conectando, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes de jueves, ¿cómo va la semana? ¿cómo se presentó ayer la fiesta? Bueno, hay muchas comunidades que hoy es festivo, en Madrid hoy es festivo, y en, ¿dónde me es? En Madrid y en Caravaca también es festivo, no, hoy o mañana me han dicho que mañana es festivo, que son los caballos del vino, ¿y dónde me han dicho que es festivo? Esta mañana me han dicho de algún sitio, o sea que muchas estáis, en Madrid tienen muchos seguidores, muchas estáis de festivo, de puente. Bueno, así le alegramos la hora del café. Eso, 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 eso. Como veis, hoy vengo pisando fuerte, ¿verdad? Hoy viene, hoy viene, viene fantástico. Hoy vengo pisando fuerte, ¿no? Para, para las noches de este verano, para algún evento que tengáis, bueno, un conjuntazo que acabo de recibir, y que no voy a dejar de tenerlo aquí en tienda, ni de sacarlo hoy por aquí por el directo. ¿Cómo nos gustan ese tipo de conjuntos, Isa? Sí, nos encantan, nos encantan. Bueno, a nosotras de verdad es que nos encantan. Tenemos el mismo gusto, por casualidades de la vida, ¿verdad, Toni? Cosas de la vida. Por cosas de la vida. Cosas de la vida. Tenemos el mismo gusto y nos encantan, nos encantan este tipo de conjuntos, con este tipo de cuñas, ¿no? Bueno, ahora vamos a dar varias opciones de cómo lo pondríais. Ya lo tenéis puesto en la web, se llama conjuntos, Toni. Conjunto étnico. Conjunto étnico. ¿Qué os parece? Decidnos si os gusta, porque nosotros es que cuando lo hemos visto, un conjunto, bueno, un conjunto que llama un montón la atención. Este no es versátil así puesto, porque ahora vamos a dar más opciones para ir a trabajar, está claro que no, pero para esas noches de verano, ¿no? Para esos viajes de verano a Ibiza, no sé, yo me lo imagino en todo, en ese tipo de salidas, ¿no? Para ir súper guapes, súper estilosas, cuando cogemos también un poco de color, que no sé cómo se me verán pantallas, Toni, pero estoy blanquilla, no estoy morena, Se te ve, se te ve un poco más blanca todavía. ¿Verdad? Pero bueno, es por las luces, porque queremos que vean bien la ropa y es por las luces. Exactamente, ya tendré tiempo de ponerme morena, no llevo ningún filtro, entonces es tal cual me estáis viendo. Exactamente. Y esa es la que limita un poquillo más la talla, ¿no? Exactamente, el cuerpo yo diría que está en una cuarenta, más no da, más talla no da. Y luego pues súper versátil en el sentido de que así puesto no pues lo hacéis más arreglado, por supuesto, pero si lo ponemos por separado, es decir, el cuerpo pues con un pantalón negro, con un pantalón vaquero, con un pantalón blanco, pues lo podéis poner más para vuestro día a día, Es más, no sé, es más funcional, ¿no? Y luego la falda, que ahora os voy a sacar una camiseta que le va genial, pues la podéis poner desde ya, por ejemplo, con una bota cowboy, con este tipo de bota, que no me la he puesto porque no me queda mi número y me la he dejado a la mía en mi casa. O sea, con este tipo de bota cowboy y la falda y una camiseta negra, fijaros qué chulo que queda también el hueso, la parte del conjunto, ¿qué os parece así? ¿Qué os parece? A mí me parece perfecto, a mí me parece perfecto. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Con botas, con sandalias, con cuñas... Y luego el cuerpo, pues una pasada, porque fijaros, la manga de mariposa tan bonita. Bueno, este conjunto también me lo imagino perfectamente en una bota, ¿verdad, Choni? Hombre, claro, con los complementos adecuados. En una bota, por ejemplo, con una sandalia y un bolso de este estilo, ¿verdad? Claro. Un bolso de este estilo. Una sandalia de vestida y en dorado y el bolso, perfecto. En dorado, o por ejemplo, llevarlo así a modo de... de hombro, fijaros que bonito que queda. Y de mano también se puede llevar. De mano, porque este bolso, exactamente, sí, se puede quitar. O sea, lleva aquí este mosquetón y lo podéis quitar y llevarlo, pues, a modo de placera. Exactamente, en bolso de mano, claro. Entonces, poniéndolo, por ejemplo, pues, para una boda de este verano, una boda de noche, ¿verdad? Pues, chulísimo. O simplemente también para ir a cenar también. Está bonito para ir a una noche a alguna cena, a algún evento que tengáis. Con las amigas. Con las amigas, también, también. Pues con este bolso queda muy chulo. Y con este otro bolso, también queda muy chulo. Es que nadie me encanta, son los dos de la... Y ya, diferente. De la mamá. Es un estilo diferente. Sí, este bolso, por ejemplo, Choni, a mi gusto, me gusta más así. Sí, claro. Cruzado. Más sport, ¿no? Más... Sí. ¿Verdad? Le da... Sí. Un toque más casual, ¿verdad? Claro. Menos arreglado. Y luego una cuña así, o una cuña de ese color también. Exacto. En este tono de rasga, tono natural, pues también queda muy bonito. Por ejemplo, con la que llevo yo, que la que llevo, porque sé que me voy a preguntar, no me queda ninguna. Es de la temporada pasada, y estas son las que yo me quedé. Pero con este tipo de cuñas romanas, con una baja también queda bonito. Con una baja, claro. Con una baja también. Con una baja en negro, así... También. Lo que pasa es que el tacón siempre estiliza. Hombre, claro. Pero hay chicas que no les gusta ir con tacón. Yo, por ejemplo, soy muy de ir en planta baja. Exactamente. Tú eres de ir en planta baja. Yo soy de planta baja mucho. También me encanta el tacón. Me encanta. Pero para la comodidad siempre apuesto por la planta baja, ¿no? Entonces, pues una plaza baja, pues también queda muy bonito este tipo de conjunto. Y ahora me lo voy a probar, Choli, con la camiseta negra. Pero enseña la manga de... Ah, sí. La manga, para que veáis la tela. Sí, para que veáis la tela. El dorado que tiene, el dibujo étnico tan bonito. Bueno, por eso lleva... Que lleva una manga espectacular. Sí, lleva una manga súper chula. Fijaros que lleva el negro con los puntitos en dorado, los dibujos étnicos. Claro, son rombos. ¿No? Sí, lleva rombos, los puntitos, luego los rombos más pequeños. Es muy bonito. Póntelo antes de nada. Pruébate lo que te lo vea yo con un cinturón. ¿Con el cinturón? Sí. Sí. Que... Sí. Que me gusta a mí verlo con cinturón, a ver. Claro, pues me lo pongo, claro que sí. Vamos a ponerlo con el cinturón. En los cinturones de tienda. Ah, bueno, deciros... Que hoy, en el directo, ¿vale? Las chicas que compré este conjunto, les voy a regalar este cinturón, ¿vale? Pero solo durante el directo. Bueno, durante el directo y a lo largo de esta noche hasta las 12 de la noche. En el día de hoy, las chicas que compréis este conjunto, os voy a regalar el cinturón. Pero solo hoy. Bueno, por eso y porque, no sé si lo sabéis, pero he vuelto a aumentar esta gran familia. ¿Ya vamos por cuántos, Choni? 32.000. He vuelto a estar subiéndose. Eh, subimos todos los días. Subimos todos los días y estoy tan contenta que en agradecimiento por uniros a esta gran familia, en el directo por el día de hoy, os regalo el cinturón con el conjunto. Pues que sepas que a mí con el cinturón también me gusta, ¿eh? Pues sí, así puesto con el cinturón. Eh, parece un vestido. Parece un vestido, ¿verdad? Parece un vestido. Parece un vestido. Fijaros, ¿os gusta si vas con cinturón o sin cinturón? A ver qué me decís por ahí. Es verdad que así. Y además estos cinturones no se mueven. No, no, eso no se mueve. No se mueve el cinturón. No se mueve nada. Perfecto. Yo los tengo en varios colores y me los pongo un montón porque es que son comodísimos y no se mueven. Son comodísimos. Es verdad que la tienda que se ha llevado este cinturón, Choni, se lo ha llevado todos los colores, ¿verdad? Hombre, es que es un cinturón que es comodísimo. Estos son nuestros básicos de tienda que los traigo. Es comodísimos. Es agotar si traerlo, agotar si traerlo. Porque van con, vamos, para primavera, otoño, invierno, los tengo en todos los colores. A ver, sin cinturón, con cinturón. ¿Cómo os gusta más? A ver, dime los nombres, dime los nombres. A ver, Mar sin cinturón. Mar sin cinturón. Sí. A ver, es que se me, como se me van bajando. Se te van bajando. Bueno, ahora me vais diciendo. Eso, ¿cómo os gusta más? Bueno, pues tenéis la tos. Yo os digo, hoy, durante el directo, y esta tarde, porque sé que hay muchas chicas que ahora no os podéis conectar, pero se queda grabado, lo podéis ver, pues cuando queráis. Hoy os regalo el cinturón, que está valorado en 29,95. Con 99, ya no me acuerdo de hecho ni. 29 y con 90. 29 y con 90. Así que, pues otra opción que tenéis, fijaros, que no se mueve el cinturón y así pues no se ve la barriga y parece, pues, un vestido. Aunque la barriga también os digo que este conjunto... Eva dice con cinturón. Lola, me gusta con cinturón. Con cinturón. La barriga, si no queréis enseñarla, nos enseña porque subís la falda. Eso. Fijaos. Claro, eso explícalo porque se ve ahí, pero tú, la falda se puede regular hasta donde uno quieras. Exactamente, es que subís la falda y no se ve nada la barriga. O sea, que tenéis las dos opciones. A mí, personalmente, me gusta que se vea un poco la barriga. Ahora no. Ahora no. Porque estoy blanca. Luego en agosto. Ahora no, pero luego. En verano me gusta que se vea un poco, un poco. Pero bueno, esto es un gusto mío personal. Pero tenéis las dos opciones, fijaros, que no queréis que se vea para arriba. Que queréis que se vea un poco, pues para abajo. Pues para abajo, claro. Si eso es lo fácil, es que te lo puedes regular donde cada una quiera. A mí, personalmente, me gusta un poco. Donde cada una quiera. Que se vea que son dos piezas. Que son dos piezas, sí. Que se vea que son dos piezas, pero bueno. Y a cada una a su punto. Y si también dice con cinturón. Y si con cinturón. Le voy a probar a Choni con la camiseta. Sí, pero antes vamos a decir el precio de conjunto. Sí, ven diciéndolo tú mientras. Vamos a decir el precio de conjunto. Es un conjunto de dos piezas, se llama conjunto étnico. El precio es 119,90. Y es talla única. Lo tenéis en la pestaña de colecciones en conjunto. Ahí lo tenéis subido. Recordad que es talla única. Que se adapta desde una 34,36. La falda adapta a una 42. Y el top hasta una 40 también. Sí, talla única. Y el precio, lo repito, 119,90. Entonces, ahora Isa os va a enseñar. Claro. ¿Otra opción? Sí, porque con esta camiseta Choni que le va. Hombre, con esa camiseta. O sea, él la tiene. Sí. Con esa camiseta, claro. Le va genial. Le va muy bien. Le va genial. Y así tienen más opciones. O con esto, con una negra que ellas tengan en casa. Que seguro que tienen. Claro. Con una negra básica. Cualquier negra básica. Le va genial. O no básica. O no básica. O no básica. También le damos muy buenas lenceras. Hombre, una lencera, claro. Una lencera para luego en pleno verano. Con esta le va genial. Con esta le va genial. Ha aparecido de pronto. Con esta le va genial. Con esta le va perfecto. Con esta le va genial. Porque yo al volanteo del hombro. Lo que a ella dice es que a ella con cinturón le encanta. ¿Te gusta con cinturón? Sí. A mí es que con los cinturones me gustan tanto. Sí, a mí también. Es verdad que a mí también me gusta. Me gusta en todas sus versiones. Como digo yo, ¿no? Porque le queda bien a la luna. A ella dice, así me encanta. ¿Os gusta así, de verdad? Pues fijaros. Y luego, así. Por ejemplo, con este tipo de bota. Con esta bota que voy. Deciros que esta bota me queda esta. Es el número 38. Las chicas del número 38 me quedan esta. Y está ahora mismo al 50% de descuento. Se quedan 79,95. La bota es una pasada. Deciros que yo la tengo. La tengo en mi casa. Una bota de piel. Es comodísima. Y muy blanca. Es comodísima. Y con este tipo de conjunto queda chulísima. Chulísima. Con esta bota. Hombre, claro. Es que el conjunto pide eso. De bailar. Con esta bota, Choni. Y con una cazadora banquera. Hombre, claro. O con una biker. O con una biker. Con una biker. Negro. Chulísimo. Chulísimo. Este conjunto. Y así se lo podéis poner perfectamente para ir a trabajar. Lo que a veces dice que a ella le gusta, pero que le gusta más con su top. Con el top. A ver. Con el top. Además, el conjunto se vende así. Se venden las dos piezas, ¿no? La falda y el top. El conjunto, las dos piezas, es ideal. Pero para las chicas que lo compren, que vean que tienen muchas más opciones. Entonces, como me lo he puesto antes, pues ya os digo, lo podéis poner incluso para una boda, para una celebración, una cena más de verano. Pero así, por la bota. Así es para diario. Así hoy podéis ir perfecta a cualquier sitio de diario. Yo sí. Yo también. Yo voy así y con una cazadora banquera. Claro. Os lo podéis poner desde ella, para iros a trabajar. Y luego. Con la bota. Con la bota y el bolso. El bolso. Con cinturón me encanta. Con cinturón. Dice Ana. Y Ana, el cinturón le va genial. Sí, le va perfecto, es verdad. Le va muy bien. Lleva la herida dorada y le queda fetén. Además, como es un cinturón básico, sin mucha... Sí. Y recordad que si lo pedís hoy, os regalo un cinturón. Os regalo un cinturón. Ya, mañana no, pero hoy. Hoy hasta las doce. Desde ahora, hasta las doce. Hasta las doce de la noche, os regalo el cinturón. Así que... Y luego, también deciros... Te encanta con la camiseta, me gusta con la camiseta. Te voy diciendo... No, dime lo que me encanta. Te voy diciendo... Me encanta que me comenten y lo que dicen. Dímelo, dímelo. Sí, eso, eso. Que a una a Lola le encanta con la camiseta. Sí. Y si también le gusta con la camiseta. Sí. Lo que ha dicho que le gusta con el top. En fin, que hay opciones de todas. Claro que sí. Pues me encanta. Pero es para que veáis que es un conjunto muy versátil. Sí, sí. Y ahora también os voy a enseñar una cuña que tengo de la temporada pasada. Que tan solo me queda esta. Y cuando lo he visto, digo... Polín, le va también ideal. Ah, los mismos colores. Exactamente los mismos. Lleva los mismos. Pues esta cuña la tenéis ahora al 50% de descuento. No la tengo en la web. La tengo que activar, ¿vale? Que ahora después la activaré. Pero es que le va genial. Es el número 39. Yo digo 40 y este me queda bien. Es decir, chicas interesadas. Si tenéis el 39... Uy, se me cae. O 40. Mandadme un privado y os mando información sobre la cuña. Porque se queda súper bien de precio. Se queda al 50% de descuento. Es decir, os que la cuña está hecha aquí en España. Es artesanalmente fabricada en piel 100%. Lleva la suela de gel. Lleva la suela de gel. Es comodísima. Súper cómoda. Es un hueco, ¿verdad? Gracias a mi montón. Sí, claro. Pues me queda este. Porque es de la temporada pasada. Y se vendieron todos menos este. Que es que le va a idear al conjunto. Le va a idear al conjunto. Claro que le van. Le van perfectas. Le va a idear al conjunto. Luego el brazalete que llevo. Que también le queda súper bien. Y los pendientes. Y los pendientes. Que también le quedan bien. Que también le va muy bien. Que también le va muy bien. Bueno, Isa, creo que debes de cambiar bien porque no nos va a dar tiempo a enseñar. Venga, voy a cambiarme. ¿Qué me pongo, Toni? Pues ponte... ¿El largo? ¿El vestido, no? ¿Venga? ¿O vos prefieres corto? No lo sé. No, podríamos haber preguntado que no te quiera. Podríamos haber preguntado. Porque hoy... Y la primera que diga me pongo una cosa y otra. Venga, ¿preferís vestido largo o algo en corto? Eso. A ver qué dices. A ver si me dice alguien algo. A ver qué dice, Toni. Si no elijo yo, ¿eh? Exacto. Si no elijas tú, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Largo. ¿Largo dices? Largo. Todavía está aquí en coche. Venga, nada. Tú sigue que yo estoy aquí pendiente. A ver si ganas largo o corto. ¿Recuerda dónde pueden encontrar si quieres el conjunto? Sí, el conjunto se llama conjunto étnico. Está ya única. Está en colecciones. Dentro de colecciones en la pestaña que pone conjunto. El precio son 119,90. ¿Qué más? Ah, la camiseta. La camiseta que ha sacado Isa con... Gana largo, Isa. Ay, pues sí, me lo estoy poniendo largo. Venga. La camiseta que ha sacado Isa con la falda. Eh, se llama camiseta volante. El precio son 39,90 y es talla única. Y la tenéis en la pestaña de camisetas. ¿Vale? Y bueno, mientras se cambia Isa, que parece ser que ha ganado en largo. Pues si queréis, mientras preguntar alguna cosa, los bolsos, el bolso que ha sacado Isa dorado, el precio son 99. Y el otro, el de rafia, son 89. Aquí viene Isa ya, con un vestido... Es que se pone súper rápido, ¿verdad? Sí, cómo es, claro. No. Bueno, es que estoy pensando en ponerme... A ver, ¿qué te va a poner? Ponte, claro. Me voy a poner este pendiente que le va a hacer. Un complemento. Un complemento. Ah, claro. Es que los complementos hacen tanto, ¿verdad? Hombre, y los complementos hacen mucho. Es que depende de los complementos que lleves... No pasa nada. No pasa nada. Depende de los complementos que lleves, te puedes ir a la playa o te puedes ir a cenar. Exactamente, exactamente. O te puedes ir al super a comprar o no. Bueno, deciros que tengo un reel que os va a encantar, porque ahora veo que os gusta mucho ese tipo de tips y de ideas. Un reel choni de cómo ponerse los complementos. ¡Anda! Sí, lo tengo ya grabado y me falta editarlo. Que lo voy a editar esta tarde. Está tardando, necesitamos ver esas cosas. Lo voy a editar esta tarde. Y es un reel muy chulo que he hecho de cómo, pues, de la importancia de los complementos, ¿verdad? Es que es muy importante, los complementos son importantes. Exactamente, bueno, pues, ya lo tenemos. Aquí viene. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Bueno, ¿qué os parece este vestido? Súper de verano, ¿verdad? Súper de verano. Súper de verano. Romántico. Romántico, muy femenino. Súper femenino. Que no marca nada, que luego me lo pedís. Que este marca, que es corto. Bueno, pues, este vestido, súper cómodo, ¿no? De esto que cuando no sabemos qué ponernos, ¿no? Este tipo de vestido no... Hombre, ese te lo pones porque es un vestido fácil, cómodo. Sí. Y te lo dejas caer y ya está. Sí, y ya está. Y ya está. Y te lo puedes poner perfectamente. Con una cuña como lo llevo yo. Con una sandalia baja. Con un botín y una cazadora vaquera para el tiempo de ella. Con una sandalia baja. Con una deportiva, Choni, también queda bonito. Claro, con una deportiva en blanco. Con una deportiva también queda súper bonito. Bueno, el escote. Fijaros, el escote, qué chulo que es. Con esta forma de pico. Con el cuadro Vichy, que este año se lleva un montón. Este tipo de cuadro. Sí. Viene muchísimo en un montón de prendas que estoy viendo. Y me ha gustado tanto el vestido que lo he traído en tres colores. Estábamos viendo, va a ver. A ver, a ver. De todas formas, ahora saca los que los vean. Sí. Los otros colores. Sí, sí. Ahora los saco. Claro. Pero deciros, bueno, el vestido en talla única. Abarza perfectamente. De una 36 a una 42, Choni, perfectamente. 42, sí. Sobre todo hay que tener más en cuenta la zona del pecho. Sí, el escote. Porque de abajo, fijaros, de abajo da un montón. Claro, es hasta la cintura. Sí. Sobre todo tenés que tener en cuenta la zona de aquí hacia arriba. Quedaría, pues, hasta una 42 aproximadamente. Me da la vuelta. Date la vuelta. Por detrás el nido de abeja, que es súper cómodo. Sí. El nido lleva lleno de nido de abeja. Por eso os digo que se adapta genial porque lleva el nido de abeja. Y fijaros que da bastante talla. Da bastante talla. No lleva cremallera, no lleva botón. Nada, es metértelo y ya está. Se pone súper fácil. No necesita apenas plancha. Este vestido yo creo que no lo hemos planchado. No, no. No se ha planchado. Entonces, pues, de esos con vestidos cómodos, funcionales, ¿no? Que lo mismo siempre para ponértelo, para irte de cena, una tarde de verano. O a comer. A comer, sí. O de compras. O de compras. Vamos a probar los chonis con un cinturón. Sí, venga. Vamos a probarlo con un cinturón. No sé cómo queda. A ver, lo probamos con... Sí, a ver, a ver. Ese no queda. A ver. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo en directo. El claro no queda. No quedan en claro. No quedan. No hemos quedado sin claro. No hemos quedado sin claro. Vamos a ver cómo queda él con el cinturón. A ver qué os parece. A ver. Sí, y así lo vemos nosotras también. A ver. Ah, pues sí. Queda bien, ¿eh? Sí. A mí me gusta. Pero tiene que ser aquí. Para que se ve. Sí, tiene que ser justo donde lleva la costura, ¿no? Exactamente. Justo donde lleva la... Fijaros qué chulo queda. A mí me gusta, Choni. Sí, sí. Pues sí. Además, es que luego te pones así una rebeca encima. Claro, exactamente. La rebeca encima o cualquier cosa o una chaqueta vaquera. También. La socorrida chaqueta vaquera. Exactamente. Pues a mí con cinturón me gusta, me gusta. Sí, sí. Yo le enseño para que veáis varias opciones. Pero con el cinturón queda muy guay. Con este, con uno de rafia, con uno blanco. Es que los veis, los blancos, los he agotado. Y me dicen en fábrica que los tienen agotados. Así que estamos a la espera. Estamos a la espera. Estamos a la espera. Tengo un montón de colores. Está en verde, en rosa, en azul, en negro, en marrón. Pero blanco y veis los tengo agotados. Bueno, el vestido así periódico. Tenéis la opción de ponerlo con cinturón. O también, no sé, ponerlo, por ejemplo, con un cinturón en los tonos dorados y una sandalia en el rado. Y lo hacéis más regalos. Sí, además de vestir, claro. También queda bonito. Claro. Choli, ¿te importa darme el bolso del cajón? ¿De el cuadro? Es que yo creo que con ese le va guay. Ah, pues sí. A lo mejor le queda bonito. Sí, sí. ¿Verdad? Este le va bien. Y además, ¿ese le va bien a los tres colores de vestido? Exactamente. Exactamente. Ah, sí, sí. Bueno, este bolso me encanta. Puede ser que uno de ellos se vaya a mi casa. Estoy decidiendo. Sí, hay más colores. Isa ahora os va a enseñaros. Hay más colores. Os voy a enseñar ahora mismo. Fijaros el bolso. Bueno, este bolso. Ese bolso. Bueno, empiezo todos los bolsos que traigo. Empiezo el 100%. Fijaros los adornos que lleva, los flequitos por detrás. El liso, luego la cadena con el mosquetón que se puede quitar o no. Por dentro va genial. Terminado. Con el logo de la firma. Bueno, estos bolsos son... Esos dos son un espectáculo. Son un espectáculo. Eso no pasa desapercibido nunca. No son baratos porque no son baratos. No son bolsos de 50 euros ni de 40. Pero es que son joyas. Estas empiezo. Claro. Y luego a la que le guste más pequeño. Sí. Pues con esto. Este también le va. Ese te gusta a ti mucho. Este me gusta a ti mucho. Este te gusta a ti mucho. Este también. Me encanta. Ese también le va. Me encanta. Y así ya... Oye, un poco menos romántico. Ya es más cañero. El toque ahí bojo, ¿no? Un poco más cañero. Oye, este con las cuñatas es de qué guay queda. Claro. Bueno, voy a sacar los otros colores para que los vean. Sí, sácalos que nos tenemos que despedir en tres minutos. Mientras ti lo que vale es... Sí, voy a decir... ¿Y cómo se llama? Recordad que es talla única. El vestido se llama vestido Amelia. Y el precio son 69,90. Lo tenéis en colecciones, en la pestaña de vestido. Y ahora Isa os va a enseñar tres colores. Bueno, el verde que es el que lleva puesto. Y los otros dos colores que ha traído también. Que son... Que son muy bonitos también. Sí, son muy bonitos. No sabemos cuál sacar. Y muy fáciles, sí. Tenía dudas hasta el último segundo, hasta el último suspiro. Sí, sí, sí. Ha estado con... Sí, pero estos también son muy... Con dudas. Pero, al final... Son muy de verano. Sí, son vestidos de verano, pero que ahora con chaqueta y con Rebeca y demás... Pues se pueden poner fácil. Porque además es largo, que si no quiere muy corta, tapa bastante. Sí. Entonces... No lo marca, luego las chicas... Claro, no marca nada, son comodísimos. Los chicas no le gusta el corto, que lo deja ir más largo, ¿no? Claro. Me parece mucho. Sí, también depende de donde vayas, porque hay sitios que va que no puede ir muy corta. A ver, aquí está Isa con... Con rosa, es rosa. No sé si veis el color bien, pero es rosa y... No es rojo, ¿eh? Es rosa y blanco. Es que no sabemos en pantalla, Tony. Sí, por eso te lo digo. Y ese es veis y blanco. No es blanco entero. Lleva... El cuadro es... Es un cuadro bichí. Sí, cuadro bichí. Sí, es un cuadro bichí en blanco y veis y en rosa y veis. Y en rosa y blanco, perdón. ¿Cuál os gusta más? A ver, a mí el verde me encanta, ¿eh? Sí. El verde lo veo súper bonito. Los dos están... Yo me iría más al beige. Este. ¿A ti te ha gustado este? Yo me iría más para el beige. Sí, también es chulo. También me gusta mucho. Pero yo por mi forma de... Vamos. Sí, claro que sí. Y el rosa pues también. Y el rosa es ya romántico, romántico. Es romántico. Y cuando tengamos un poco de color... Claro. Y todos esos colores favorecen muchísimo. Estos colores favorecen un montón. Claro, es lo que tú decías, Choni. Con el rosa y el bolso. ¿Eh? Va con los tres. Le queda genial. Va con los tres. Le queda súper bien. Claro. Pues, Choni, yo no sé si acabamos ya aquí. Porque se me ha hecho la... Sí, nos va a faltar una cosilla, pero lo enseñaremos... Pero lo enseño mañana. Mañana me hago un gris porque es muy chulo. Es un conjunto muy chulo. Sí. Mañana te lo haces y si no da tiempo, pues la semana que viene lo enseñamos. Sí. Lo que pasa es que no se haga pesado el directo. O al ritmo que vamos, a lo mejor hacemos otro directo el sábado o el domingo. Exactamente, exactamente. No se sabe, no se sabe. Esto no se sabe. Pero bueno. Podemos improvisar y hacerlo así. Exactamente. Porque el otro conjunto quiero sacarlo ya varias veces y no lo he sacado. Ya lo he repuesto aquí en tienda. Sí. Porque vino de primer sábado y lo he repuesto. Y es que es muy chulo, es muy chulo. Y es de nuestro estilo total. Sí. Pero bueno, yo creo que hoy ya con lo que he sacado... Sí, ya, porque si no la vamos a aburrir un poco. O vamos a aburrir y no queremos aburrir. No. Y que nada, que cualquier cosa ya sabéis que poned en contacto conmigo. ¿Recuerda el número de teléfono? El número de teléfono es 629... No, 623-192566, ¿vale? Cualquier duda escribidme por WhatsApp.